MÚSICA Sargento Woods, aquí Mason Tranquilo muchacho, estás bien ¿Por qué ha tardado tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría ¿Qué coño hacía yo allí? Los muertos no sufren, por eso usted y yo seguimos aquí Sufrirá conmigo Tiene un plan para usted Lleva 30 años trabajando en él y cuenta con que usted irá a por él Un momento Frank, ¿tiene información? ¿Recuerda el colgante? Desapareció ¿Qué cree? ¿Que le salieron patas y se largó? Este tipo Conoce todos los ángulos Todos los pasos que usted va a dar Se va a cargar a 20 o 30 millones de personas Como si eso fuera devolvérsela Es todo por su hermana Mató a mi padre Para llegar a usted Con él nunca hay un disparo limpio ¿Qué cojones pasó en Panamá? Leía que nos lo habíamos cargado en Nicaragua Un año más tarde Apareció en Panamá con el cerdo de Noriega Fue demasiado para la CIA La orden de secuestro llegó del mismísimo presidente Bush Su padre y yo Fuimos Menuda chapuza Mason Boots Me alegro de verlo, Frank Lo mismo digo, Alex Oye, Mar, detrás Ella está tan cambiada Una familia ¿Cómo? Creí que esto era por lo de mañana ¡Uy! Es para todo, Mark Necesito algo más en mi vida Aparte de sentarme a esperar a que me digas A qué maldito país Nos mudaremos a continuación Vamos, Frank No es suficiente, Mark No es suficiente Eh, chicos Hola, McKnight ¿Lo tiene? Sí En la bolsa de deporte del cobertizo Su mujer no parece muy contenta No le ha contado nada sobre la invasión, ¿verdad? No Parece que he sido el único Se enteró por la esposa de Jacob Y la de Steve Y la de Bill Se imaginarán el cabreo que tiene conmigo ¿Por qué cojones no matamos a este tipo? ¿Eh? Después de lo que hizo en Nicaragua Los jefazos están hartos de sus tejemanejes Pero no quieren vivo Eh, esto no me gusta nada Bien Manuel Noriega Pasa a ser el objetivo falso beneficio Es una misión estándar de captura y desacreditación Hay que destruir su imagen Y minimizar posibles levantamientos en su nombre La invasión los distraerá Mientras entramos con los Navy SEAL Bien, todo listo Sí Vamos, los acompañaré fuera Gracias por la cerveza Me he tomado la libertad de leer algunos de sus informes Todo eso de los números ¿Es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro? Lo intentaron Mamá, 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 mamá Apúrate, mamá Oye, mamá Dale ¡Dilecha a América! ¡Joder! No merecen la pena. Tiene razón. Bienvenidos a Panamá. Pero opté por ignorarlo. Hudson, soy Mason. El bombardeo ha empezado antes de tiempo. ¿Hay algo que quiera decirnos? Hudson, ¿te recibe? No hay respuesta. Seguiremos con el plan. Cinco segundos. Vamos. Magnai, soy Mason. Estamos de pie. Los SIL asegurarán el aeródromo y el cuartel general de las FTP para que falso beneficio no escape. Proporcionaré apoyo desde el edificio 12 del mapa. Hudson no metió ese plan. A mí nadie me ha dicho nada. Buena suerte, Mason. Corto. Elimínenos. Ay, no, no, no. Pssst. ¡Vaya! ¡No, no! ¡Pensá! ¡Vaya! ¡No! Corte, nada de ese tío. ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Fim! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se está dispersando! FDP debajo de nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bots, dale con un RPG! ¡Bots, a por él! ¡Los enemigos en el edificio de enfrente! ¡Suscríbete al canal! ¡Bots, dale con un abrazo! ¡Leyson, soy Hudson! ¡Hanson! Tenemos confirmación sobre el paradero de falso beneficio. Hotel Adelina, habitación 225. Asegúrenlo. Contacto visual y varios placos fuera del hotel. Y omitadón. Despejado. 225 está en el segundo. Al aire. Conmigo. Listo, Butch. Adelante. Asegúrelo. Deme un motivo para volarle en la cabeza. ¿Qué están haciendo? Acabar con su reputación. Este no es el trato. Llámenle a su jefe. ¿Qué? ¿Qué? Siéntese en esa silla. Hudson, soy Mason. Adelante, Mason. Objetivo asegurado. Listos para extracción. Negativo. Esperen nuevas órdenes. Falso beneficio. Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario. Escóltenlo como MV a la ubicación alternativa para intercambio. Luego hablamos. Mercancía valiosa y una polla. Blanco Nexus. ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina. Pero prosigamos. Estamos perdiendo mucho tiempo. Era una misión de secuestro. Y el puto Hudson dice por la radio. Dice que nos llega, no es la misión. Que es una entrega. Un intercambio de prisioneros. Y fue entonces cuando debería haberme dado cuenta. Joder, en aquel puto momento. ¿Qué cojones pasa conmigo? ¿Qué me ocurre? Frank. Venga, cálmese. Cálmese. Puto Hudson. ¿Qué? Debería haberme lo cargado en Vietnam. Estos cabrones no tratan de mora a los indígenas del Nicaragua. Están fuera de sí por culpa de la droga. Elimínelos. Yo me ocuparé de la basura. ¡Vamos! ¡Nuestra puerta se pierde! ¡Várate de ese yanque! ¡Tenemos un hombre caído! ¡Fuera de aquí! ¡Vuelvan a sus casas y quédense dentro! ¡Oh, Mason! ¿Todavía tienen la mercancía valiosa? Afirmativo. Vayan al control del ejército. Nos llevarán al punto de intercambio del prisionero Nexus. Un salto feudal Sw능. Lo subor de Ángel, Sooner, deja ver. Denle un arma. Denle lo que pide, Maison.